Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas No le enviaré cenizas de rosas Nada más queda Nada más queda Nada más queda No le enviaré cenizas de rosas